Para comprar la nueva indumentaria de tu club favorito en esta temporada 2018-2019 te recomiendo Five Sports. Existe bastante variedad en prendas alusivas a los clubes de Europa y selecciones del mundo. Calzado deportivo, uniformes para niños, las camisetas de la temporada pasada a un precio increíble y otros accesorios. Si entras con el enlace que te dejo abajo en la descripción, comenzarás con un 5% de descuento en todas las compras. Los envíos se hacen a nivel mundial. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. A partir de 1995 con la ley Bosman, se amplió el cupo de los jugadores extranjeros en los clubes de Europa. Cualquier jugador de origen europeo que se fuera a jugar a otro país perteneciente del continente, ya no se consideraría extranjero como si se consideraba anterior a esta ley. Como consecuencia, esto hizo que los equipos con mejor capacidad económica pudieran contratar a los mejores jugadores. Dando el desafortunado resultado que la liga se volviera menos competitiva y se den los fenómenos que hemos visto en los últimos 10 años. Donde, por ejemplo, en España, Italia y Alemania, un mismo club ha ganado 7 de las últimas 10 ligas. Otro efecto negativo que tuvo esta ley fue el debilitamiento del nivel competitivo de los clubes sudamericanos, que sufrieron la migración de sus mejores jugadores a las principales ligas europeas. Prueba de esto es que de los últimos 10 mundiales de clubes, solo uno ha quedado en manos sudamericanas, cuando el Corinthians en 2012 derrotó al Chelsea en la final. Afortunadamente, esta nueva reglamentación en el fútbol también trajo consecuencias positivas, como el crecimiento del nivel de la Champions y la Europa League, debido en buena parte al aporte de los jugadores sudamericanos. En este video, precisamente, nos ocuparemos de aquellos clubes campeones de Europa que tuvieron aportes importantes de por lo menos 5 jugadores latinoamericanos a lo largo del campeonato, algo impensado anterior a 1995 y que por primera vez se dio en 1998. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. El primer club campeón de Europa con gran cuota sudamericana fue el Inter de Milán en la Copa UEFA 97-98. En esta temporada, el Nero Azurro conseguía su tercera corona en esta competición y tenía en su plantilla 7 jugadores sudamericanos. Los brasileños Ronaldo y C. Elías, los argentinos Javier Zanetti y Diego Simeone, los uruguayos Álvaro Recova y Martín Rivas y el chileno Iván Zamorano. El camino del Inter en este título empezó en los 32 avos de final, derrotando al Zamax suizo con un global de 4-0. En 16 avos, le ganaron al Lyon 4-3. En octavos, se impusieron al Racing Estrasburgo francés 3-2. En cuartos, le ganaron al Schalke 2-1. En semis, derrotaron al Spartak de Moscú 4-2. Y en la final, derrotaron al Alasio 3-0, con la presencia de 5 jugadores sudamericanos en su nómina titular. Simeone, C. Elías y los 3 autores de los goles del título. Zanetti, Zamorano y el fenómeno Ronaldo. En resumen, Inter marcó 20 goles en esta campaña al título, de los cuales 13 fueron de autoría sudamericana. A la siguiente temporada de la Copa UEFA, la 98-99, otro club italiano sería el campeón. Y de nuevo, con gran aporte sudamericano. Aquella vez, el turno fue para el Parma, que ganó su segunda corona en este campeonato, contando en su nómina con 5 jugadores sudamericanos. Los argentinos Roberto Sensini, que era el capitán, Juan Sebastián Verón, Abel Balbo y Hernán Crespo. Y el colombiano Faustino Asbrilla. El camino del título lo empezaron en los 32 avos de final, derrotando al Fenerbahce Turco, con un global de 3-2. En los 16 avos, le ganaron al Wysla Cracovia 3-2. En octavos, se impusieron al Ranger escocés 4-2. En cuartos, le dieron una paliza al Bordeaux francés de 7-2. En semis, derrotaron al Atlético de Madrid 5-2. Y en la final, derrotaron al Marsella 3-0, con la presencia de tres jugadores sudamericanos en la titular. Sensini, Verón y Crespo, que marcó uno de los tres goles del título. En el segundo tiempo, entraron Balbo y Asprilla. En resumen, el Parma marcó 25 goles en esta campaña al título, de los cuales 11 fueron de autoría sudamericana. Nos vamos ahora siete años después y aterrizamos de nuevo en la Copa UEFA 2005-2006, cuando Sevilla se coronó por primera vez campeón del torneo, del que en la actualidad es el máximo ganador con cinco títulos. En aquella temporada, contaba en su nómina con cinco sudamericanos, cuatro brasileños, Adriano Correa, Dani Alves, Renato, Luis Fabiano y el argentino Javier Saviola. Como lo he dicho en otros videos, en 1999 con la desaparición de la Recopa de Europa, esta Copa UEFA cobró una mayor relevancia y tuvo varias reformas, entre ellas la instauración de unas fases previas de grupos y una fase de grupos. El camino del Sevilla al título en aquella temporada 2005-2006, empezó en la fase previa de grupos donde derrotó al Mainz alemán con un global de 2-0. Luego en fase de grupos, lideró el H con siete puntos, superando al Sanís San Petersburgo, al Bolton inglés, el Besiktas turco y el Vitoria portugués. En los dieciséis avos, le ganaron al Lokomotiv de Moscú 3-0. En octavos, impusieron al Lille francés 2-1. En cuartos, derrotaron al Zenit 5-2. En semis, enfrentaron al Schalke con el cual empataron 0-0 en los 180 minutos reglamentarios y que en la prórroga vencieron 1-0. Y en la final, derrotaron al Mitz Lesbru inglés con un aplastante 4-0, con cuatro sudamericanos de titulares. Dani Alves, Andrés Correia, Luis Fabiano que marcó gol y Javier Saviola. En el periodo complementario, ingresó Renato. En resumen, el Sevilla marcó 25 goles en esta campaña al título, de los cuales 11 fueron de autoría sudamericana. En la temporada 2008-2009, el Shakhtar Donetsk consiguió su único título internacional hasta el momento, la Copa UEFA. En aquella temporada, este equipo contaba con seis jugadores latinoamericanos en su plantilla, los brasileños Fernandinho, Ilzinho, Hudson, William y Luis Adriano. Y el mexicano Nery Castillo, que no jugó ningún partido. En aquella temporada, el club ucraniano fue eliminado en la fase de grupos de la Champions, finalizando en tercer lugar y trasladado a la Copa UEFA, donde empezó en los 16 a 2 de final enfrentando al Tottenham. En esta primera llave, derrotó a los ingleses con un global de 3 a 1. En octavos, le ganó al CSK de Moscú 2 a 1. En cuartos, eliminó al Olympique de Marsella 4 a 1. En semis, venció a su con nacional el Dinamo de Kiev 3 a 2. Y en la final, ganaron el título frente al Werder Bremen, con un marcador de 2 a 1 con cinco brasileños como titulares. En resumen de los goles, el Shakhtar marcó 14 en su camino al título, de los cuales 11 fueron de jugadores sudamericanos. En 2010, los dos campeones europeos tuvieron gran aporte de Sudamérica, tanto el Inter campeón de la Champions como el Atlético de Madrid campeón de la Europa League. Empecemos con la campaña del Inter, que en esta temporada 2009-2010, se coronaba campeón de la Liga de Campeones por tercera vez en su historia. En su plantilla tenía ocho jugadores sudamericanos. Cuatro argentinos, el capitán Javier Zanetti, Walter Samuel, Esteban Cambiaso y Diego Milito. Tres brasileños, Julio César, Lucio y Maicon. Y un colombiano, Iván Ramiro Córdoba, que solo jugó algunos minutos en el torneo. El camino del Nero Azurro en esta competición, empezó en el grupo F cuando ocupó la segunda posición con nueve puntos. Compartido con Barcelona, que fue líder, el Rubín Kazán y el Dinamo de Kiev. En octavos, derrotó al Chelsea 3 a 1. En cuartos, le ganó al CSK de Moscú 2 a 0. En semis, derrotó al Barcelona 3 a 2. Y en la final, derrotaron al Bayern Múnich 2 a 0, con todos los sudamericanos en la titular, a excepción de Iván Ramiro Córdoba. En resumen de los goles, el Inter marcó 17 en su camino al título, de los cuales nueve fueron de autoría sudamericana. En la Europa League, el Atlético de Madrid en aquella temporada 2009-2010, se coronaba por primera vez campeón del torneo. En su plantilla tenía seis jugadores sudamericanos, los uruguayos Diego Forlán y Leandro Cabrera, los argentinos el Kun Agüero y Eduardo Salvio, el brasileño Paulo Asunciao y el colombiano Amaranto Perea. El club colchonero fue eliminado en esta temporada de la Champions, finalizando en el tercer lugar del grupo D, por lo que fue trasladado a los dieciséisavos de final de la Europa League, donde enfrentó al Galatasaray, al cual derrotó con un global de 3 a 2. De octavos a semis, eliminó a sus rivales con el mismo marcador, un 2 a 2 que lo definió con gol visitante. En octavos derrotó al Sporting de Lisboa, en cuartos al Valencia y en semis al Liverpool. Y en la final, derrotaron al Fulham 2 a 1, con cuatro sudamericanos como titulares y uno más que entró en el periodo complementario. En resumen de los goles, el Atlético marcó 11 en su camino al título, de los cuales 8 fueron de autoría sudamericana. Al año siguiente de nuevo en la Europa League, en la 2010-2011, otro club se coronó campeón con la impresionante cifra de 15 jugadores sudamericanos en su plantilla. Seis brasileños, Elton, Maicon, Fernando Reyes, Sousa, Hulk y Walter. Tres colombianos, Falcao García, Freddy Guarín y James Rodríguez. Tres uruguayos, Álvaro Pereira, Cristian Rodríguez y Jorge Fusile. Y tres argentinos, Nicolás Otamendi, Fernando Belushi y Mariano González. La campaña de Porto empezó en la ronda previa de la fase de grupos, donde derrotó con un global de 7 a 2 al Yen Belga. Luego en la fase de grupos, le dieron el L con 16 puntos, superando al Besiktas, el Rapid Viena y el CSK de Sofía. En los 16 avos, derrotaron al Sevilla con un global de 2 a 2 definido por gol visitante. En octavos, vencieron al CSK de Moscú 3 a 1. En cuartos, aplastaron al Aspartac de Moscú 10 a 3. En semis, le ganaron al Villarreal 7 a 4. Y en la final, derrotaron 1 a 0 a su con nacional, el Sporting de Braga, con seis sudamericanos como titulares. Nicolás Otamendi, Álvaro Pereira, Fernando Reyes, Freddy Guarín y Radamel Falcao García, que hizo el gol del título. En el periodo complementario, ingresaron Fernando Belushi y James Rodríguez. En resumen de los goles, Porto marcó 44 en su camino al título, de los cuales 36 fueron de autoría sudamericana. En la siguiente temporada, en la 2011-2012, el Atlético de Madrid se coronó bicampeón de la Europa League. Y nuevamente, con gran aporte sudamericano de ocho jugadores. Tres brasileños, Felipe Luis, Miranda y Diego. Dos colombianos, Radamel Falcao y Luis Amaranto Perea. El uruguayo Diego Godín y el argentino Eduardo Salvio. El camino del colchonero para este título, empezó en la tercera ronda de clasificación, donde derrotó al Strong Gods en noruego, con un global de 4 a 1. Luego, en los play-offs, aplastó al Victoria portugués 6 a 0. En la fase de grupo, se ubicó en el grupo B, liderándolo con 13 puntos, al lado de Udinese, Celtic y el State de Reims. Luego, en los dieciséisavos de final, derrotó al Alaccio 4 a 1. En octavos, vencieron al Besicta 6 a 1. En cuartos, derrotaron al Hannover 4 a 1. En semis, le ganaron al Valencia 5 a 2. Y en la final, vencieron al Athletic de Bilbao 3 a 0, con cinco sudamericanos como titulares. Diego Godín, Joao Miranda, Felipe Luis, Diego que marcó gol, Radamel Falcao que hizo doblete, y en el periodo complementario, ingresó Eduardo Salvio. En resumen de los goles, el colchonero marcó 43, de los cuales 18 fueron de autoría sudamericana. Y también debemos mencionar un detalle importante, que el director técnico también fue sudamericano, Diego Pablo Simeone. Continuamos con el FC Barcelona cuando ganó su quinta orejona en 2015. En aquel momento, tenía nueve jugadores sudamericanos en su plantilla. Cinco brasileños, Adriano Correia, Dani Alves, Douglas, Rafinha y Neymar. Los argentinos Javier Mascherano y Messi, el uruguayo Luis Suárez y el chileno Claudio Bravo. El comienzo de los culés en esta campaña, fue liderando el grupo F con 15 puntos, compartiéndolo con el Paris Saint Germain, el Ajax y el Apoel. En octavos, derrotaron al Manchester City con un global de 3 a 1. En cuartos, eliminaron al Paris Saint Germain con un global de 5 a 1. En semis, le ganaron al Bayern Múnich 5 a 3. Y la final se la ganaron a la Juventus 3 a 1, con cinco sudamericanos en la titular. Dani Alves, Javier Mascherano, Lionel Messi y los autores de los tres goles del partido, Luis Suárez y Neymar. En resumen de goles, Barcelona marcó 31, de los cuales 27 fueron de autoría sudamericana. El último campeón hasta el momento con aporte latinoamericano y el único bicampeón consecutivo cumpliendo esta condición, fue Real Madrid de las temporadas 2015-2016 y 2016-2017. En ambas temporadas contaba con la presencia de cinco latinoamericanos, los brasileños Marcelo, Casemiro y Danilo, el costarricense Keylor Navas y el colombiano James Rodríguez. Para efectos de este video, solo tomaremos en cuenta el camino del título del 2016, donde en el Madrid hubo presencia de cuatro latinos en la final. En aquella temporada comandaron el Grupo A con 16 puntos, superando al Paris Saint-Germain, el Shakhtar y el Malmo sueco. En octavos derrotaron a la Roma con un global de 4 a 0. En cuartos derrotaron al Wolfsburgo 3 a 2. En semis eliminaron al Manchester City 1 a 0. Y la final se la ganaron al Atlético de Madrid desde el punto blanco después de un empate a 1. En aquel partido, Keylor Navas, Marcelo y Casemiro fueron titulares. Y en el segundo tiempo entró Danilo. En resumen de goles, Real Madrid marcó 28 goles, de los cuales solo uno fue de autoría latinoamericana, el que le marcó James a la Roma en octavos de final. Para la temporada 2017-2018, cuando ganaron el tricampeonato consecutivo, James y Danilo ya no estaban en el club. En la caja de comentarios, dime cuál crees que será el próximo campeón de Europa con gran aporte sudamericano. Amigos, gracias por ver el video. Por favor apóyame con un like, compárteselo a un amigo y recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de los nuevos videos. Sin más, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.